La Patria de las Moscas Varias voces nos contaron ya a la Norita Madre, a la Norita Luchadora, a la Norita Obrera, a la Norita de los Derechos Humanos, la Norita Cortiñas Latinoamericana. Ahora vamos a conocer, a compartir, a través de Sandra Quintela, integrante del Jubileo Sur Brasil, amiga y compañera de Norita, y con ella en las causas que van más allá de la frontera argentina también. Sandra, te saluda Pablo, en la cadena de Comunicación y Cultura Cruce. ¿Cómo estás? Hola Pablo, saludo aquí, muy emocionada. Espero poder hablar, porque Nora es emoción. Y Nora, una gran amiga, compañera, una de las fundadoras de Jubileo Sur, en la lucha contra las deudas, todas las deudas. Tuvimos el honor de estar con Nora en Haití, estar con Nora en Honduras, estar con Nora en Nicaragua, estar con Nora en Venezuela, estar con Nora acá en Brasil, estar con Nora en varias partes del mundo. Y un honor siempre estar con Nora, siempre estar con Nora, que nos enseñó tanto, nos enseñó con su dignidad, con su fuerza, con su contundencia. Y no abrí mano en ningún momento de sus principios, de su lucha por verdad y memoria y justicia. Y estuvo presente en todas las luchas acá en nuestro continente contra los golpes, reclamando la muerte de Marielle. Y tuvo, Pablo, una tremenda coincidencia, que estaba con Nora en Salvador, durante el Fórum Social Mundial, que ocurrió en marzo de 2018. Estávamos ahí, en la plaza, comiendo algo, cuando llegó la terrible noticia del asesinato de Marielle Franco. Entonces, yo estaba con Nora en ese momento, y Nora fue de una fortaleza tremenda, en ese momento tan duro. Y ella estaba ahí, me poniendo fuerza, me poniendo adelante. Entonces, Pablo, desculpa, estoy muy emocionada. Desde ayer, me parece que solamente hoy, realicé que Nora se partió así, físicamente, ¿no? Porque estaba siempre con nosotras, siempre. Nosotros estuvemos juntos en Haití en 2005, con un año de ocupación militar en Haití. Y Nora, presente en todos los actos. Fomos al interior de Haití, en la zona franca, y Nora estaba ahí, el camión, detrás del camión, quería sentir el viento en los pelos. Nora estaba con su alegría, con su fuerza, con su... tremenda. Y después de un día de trabajo, de mucha caminada para allá, para acá, de actos, y todas las partes a donde estuvimos juntas ahí, y siempre media noche, una hora de la mañana, salimos para comer algo, y Nora, a tomar un vino, a tomar su espresso, con una alegría, con una disposición, siempre, siempre, siempre. Bien. La última vez que estuvimos juntos fue en 2022. Ahí mismo, a donde está su velorio hoy, que estaba en la Semana de Derechos Humanos. Yo tuve el honor de acompañarla. En ese día, casi imposible caminar con Nora, porque toda la gente la paraba, y toda la gente la hablaba. Y después, todo un día, y ahora, vamos tomar vino, vamos comer algo, siempre. Yo, no, Nora, por favor, estoy muerta. Y Nora, siempre con una disposición para todo, para la lucha, para la fiesta, para la alegría, para compartir. De lucha con la alegría, lucha con amor, o el amor, el amor más profundo, en todas las partes. En todas las partes, organizamos también acá en Brasil una jornada de derechos humanos, en Salvador, la Bahía, con ella. Y era incansable también en todas las partes, en todas... Enfim, Nora siempre presente. Nora, cuando llegaba en cualquier parte del mundo, Nora era parte de aquel lugar también. Entonces, su compromiso, su internacionalismo, se hacía presente en su cuerpo gigante de 1949, con su disposición de presencia, con su cuerpo, de territorio. Y yo guardo a mi amiga acá un regalito que ella me dio, que es a Nora. Y la última vez que nos encontramos en su casa, en Castelar, entonces, guardo eso con mucho cariño. Que hermoso. Sí, y que tengamos, pegamos la capacidad de honrar a Nora, de honrar su memoria. Que podamos ser 5% de lo que ella fue. Un poquito así ya es arrogante. Totalmente. Construir la unidad, construir la humildad en la política. Sí. Saber que no sabemos nada. Que tenemos un mar revuelto ahí, de la derecha, fuertísima, para enfrentar. Y que llegamos, que Nora, donde esté, con su luz, con su fuerza, nos siga fortaleciendo, nos dando amor, claridad para ese momento tan duro que vivimos. Y que la va a hacer mucha falta. Pero él está presente en nuestros corazones, memoria, alma, alegría, cuerpo, todo. Totalmente. Totalmente. Sandra Quintel, la integrante de Jubileo Sur, desde Brasil. Sandra, hermoso cómo la contaste a Nora, cómo la contaste ahí desde el corazón, desde el cuerpo, desde el recuerdo, desde las vísceras. Te pregunto por ella. En América Latina, además de apoyando las causas que contaste, todas las causas que sabemos que Nora acompañaba en nuestra región continental, también era un parlante para lo que pasaba en Argentina, ¿no? En el exterior, en los países hermanos, en todos los lugares. Era una denunciante de lo que ocurría con los derechos humanos, en general, en nuestro país. Te pregunto por esa parte. ¿Cómo era su vinculación como, de alguna manera, vocera o embajadora para denunciar lo que nos pasaba acá, también, ante los compañeros y compañeras del resto del continente? Una gran embajadora, una gran embajadora. Dijiste bien, ¿a dónde iba? Hablaba de la situación de la Argentina, hablaba de la situación de los más pobres, hablaba de la situación del hambre, hablaba de la situación de las violaciones, y cambiaba el gobierno, cambiaba lo que el gobierno llegue. También, ella siempre muy, muy, muy coherente con sus principios, con su denuncia. Siempre, siempre, nunca, nunca, nunca olvidó, en cualquier parte que estuviera, su Argentina amada y su pueblo que amaba tanto también, los más pobres, los indígenas, las poblaciones vulnerables, las mujeres, a dónde estuviera. Entonces, me parece que Argentina hoy queda más pobre, América Latina queda más pobre, sin ahorita. Quedamos más chicos frente al mundo sin ahorita. Pero es de eso que hablamos, que tengamos la capacidad de honrar su memoria. Es de eso que insisto, porque ella era gigante, gigante, como hablaron mucho acá, muchos que hablaron acá, yo estoy acompañando, seguiendo. Gostaría de estar ahí, porque en ese lugar fue el último lugar que estuvimos juntas, después de su casa, pero en 2022, cuando estuve ahí. Y es eso, Argentina estaba presente en todas las partes de su vida, y América Latina, y su compromiso. Como dice el poeta, habla de tu aldea, de tu pueblo, y hablarás del mundo. Era así, Norita. Totalmente. Él estaba hablando de su pueblo y estaba hablando del mundo. En fin, sea en Siria, sea en cualquier parte. Nora estaba presente con todo, su dignidad, su Argentina, presente en todas las partes. Y siempre llevando la memoria de los pueblos más vulnerables, más empobrecidos. Denunciando la deuda, denunciando el costo de las vidas por el pago de la deuda. Denunciando los acuerdos económicos. Denunciando todo lo que significa el acuerdo con el FMI. Entonces, Nora tenía también esa capacidad de interpretar el mundo a partir también de la economía. Ella aprendía cada día, se renovaba cada día. Ella tenía una capacidad impresionante de aprendizaje. Estudaba, estudiaba, se interesaba por lo que pasaba en el mundo. Se ubicaba en los asuntos. Y preguntaba, ¿qué es eso mismo? ¿Qué pasa? Entonces, impresionante la capacidad de esa mujer de curiosidad, de descoberta. De nunca se acomodar en un conocimiento sedimentado en una vida de 94 años. No, siempre estaba abierta a aprender, a descubrir, a entender el mundo. ¡Oh, qué maravilla de mujer! ¡Qué maravilla de mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! La contaste, Sandra, de la manera más directa, clara y sentida. Nos alegra humildemente, de alguna manera, poder estar haciendo que, bueno, quienes conocieron a Nora en otros lugares, fuera de la República Argentina, a través de la transmisión especial de cruce, puedan, como vos, Sandra, estar, bueno, presentes, a la distancia, con todo lo que estamos contando y diciendo, y los referentes que pasan por su despedida están diciendo. Así que, bueno, nos da orgullo eso. Y nos alegra, te mandamos un gran abrazo, gigante. Bueno, y a sostener el legado de Nora, ahora en toda América Latina. ¿A qué? Un abrazo. Muchas gracias, abrazo. Fuerza, fuerza, copa. Estamos juntos, juntas, juntes. Mucha, mucha fuerza. Sandra Quintela, integrante de Jubileo Sur desde Brasil. Bueno, muy emocionada. Para quienes están siguiendo la transmisión de YouTube, la vieron. Para quienes no, tienen una muñequita de Norita, que le regaló Norita. Hay con ella, que la acompaña, como recuerdo. Nora Cortiña es presente. Seguimos en esta transmisión especial. Cruce la cadena de comunicación y cultura a la patria de las moscas para levantar la voz, levantar el legado y sostener la memoria. Cruce la cadena de comunicación y cultura a la patria de las moscas.